¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí es de un guapango que se llama Me cargó el payaso al estilo de los casitas de San Luis Potosí Este aquí yo escucho que lo están tocando en... Déjalo escucho, vean para... La sacaron en si bemol, aquí la vamos a sacar en si bemol en acordeón de fa Si tienes acordeón de mi, esta posición sería la, si tienes acordeón de sol sería do mayor Vamos a ver como sale, como siempre tiempo normal y luego tiempo despacio Y antes que le muevan por ahí los encargo que se suscriban al canal de un servidor Para estar al tanto de todo lo que subo, pícale a la campanita, aquí subimos videos Y hago videos casi todos los días, así que estén al tanto, empezamos Así va, más o menos, este... Básicamente son dos partes que son iguales, nomás que la única diferencia de que empieza aquí en el... En las octavas de arriba y luego se va para abajo Pero lo que hace aquí arriba lo hace exactamente igual abajo, nomás que... Pues, acá va, empieza aquí en la octava de arriba que es... Y estamos trabajando aquí mayormente lo que es este... La escala de si bemol en terceras Comenzamos en el grado 3, 1, 2, 3 O sea, va a ser así, vamos a hacerlo en segmentos Para que lo hagamos bien O sea, comienza así, era Es grado 3 y 4 Y traten de usar, o usen los dedos que estoy usando yo Para que comiencen a trabajar ustedes Toda la mano completa, no nomás Cuando estás trabajando nomás estos dedos así No vas a avanzar mucho Porque eso es So es So es So es So es So es Lo Es aquí estamos haciendo grado 2, 3, 4 primero nomás era 3, 4, 3, 4 luego se va 2, 3, 4 y el chiste es saber cuántos se va a hacer, ok, se va a hacer déjenlo, escucho aquí en la grabación para va a hacer ok va a hacer va a hacer 4 veces, 3 veces y a la cuarta vez cuando se hace 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 y luego luego lo hace aquí también van a ser 3 veces se va a hacer grado 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y luego le hace esto que hicimos acá se va a hacer también exactamente igual abajo eso más que aquí esta última parte ya no se va para acá vamos a hacer esa parte otra vez, espacio que se va a hacer Esta parte es cuando ya hace el cambio ahí, comienza a picotear ahí Van a hacer Van a hacer cuatro, esos piquititos En cuatro lugares diferentes, si se puede decir así La hace primero aquí Luego le mete esta bomba hasta acá abajo Y luego otra vez Y luego se va más arriba, más grave Esto va a ser Esto es Y luego Y luego otra vez Y finalmente Tienes que contar tu mentalmente cuántos piquitos son ahí Son seis golpes, ok Ok, y dentro de la canción pues nomás lleva puro acompañamiento Tienes que saber cuando es primera, segunda y tercera O sea, va la canción Esto lo está haciendo mucho durante toda la canción Adentro Esto mismo lo vuelve a hacer acá abajo O sea, va la canción Básicamente tú tienes que saber cuando es primera, segunda y tercera Si estás todo tú en primera Si estás cantando en primera Tú puedes estar haciendo cositas como estas Constantemente Constantemente Y puedes jugar con toda esta hilera Mientras y tanto Mientras cuando esté cantando y tocando en primera Esta es primera Si estás en segunda Puedes hacerle así Por dentro Eso es lo mismo Si estás en tercera Puedes hacer esto O nomás Puedes quedarte solitario Nomás Estacionario Nomás en una parte Y puedes hacerlo Y puedes hacerlo en diferentes secuencias Puedes hacerlo De arriba para abajo O de abajo para arriba Si me entienden Puedes hacerlo de aquí De arriba para abajo O de abajo para arriba Ok Y una parte Está de la patada Ahí le mete esos picoteos Estos picoteos son los mismos que hicimos en el intro Después de hacer Van a hacer Tres Tiempos diferentes Cuatro tiempos diferentes Eso va a ser Eso es Y luego Y otra vez Y luego acá Después de ahí hacer eso Se va a tercera Tú tienes que ser el juez Desarrollar el conocimiento Para saber si estás en primera Segunda y tercera Para saber Cuando jugar así Ok Se puede hacer todo hacia adentro Como les dije Esto sería primera Segunda Tercera También se puede hacer para afuera Hacia afuera Hacer jugar Jugando con los Básicamente puede hacer Un sin nombre de cosas Sabiendo Dónde está Primera Segunda Tercera Y pues ya en la grabación Esta que tengo aquí Este Tocan Ya para acabarse Se va desvaneciendo El El sonido Pero tú Puedes acabarlo Como Pongo tradicional Que es Luego las Tan 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 Más es Un golpe en segunda Que es acorde de fa Y luego para adentro Si de mor ¿Cuántos tiempos Vamos a hacer aquí? Cinco tiempos Eso va a ser todo Ya la parte última Podemos acabar Ya lo hice dos formas Pues es Esa es la forma tradicional Y la otra forma es Es como la está tocando aquí el guapán Para que me entienda Para que me entiendan Es O si no Nada más Más constante Ok Me cargó Me cargó El payaso 2 Men Y 12 F Gracias.